La verdad es que nosotros teníamos y llevamos a la Cámara Legislativa de Diputados a través de la diputada Mabel Caparrós una propuesta de congelamiento de impuestos internos y de la estructura de impuestos internos tal y cual como estaba ahora. 0% para lo fabricado en tierra del fuego, 7% para lo importado. Esto es congelamiento del decreto del expresidente Macri. En realidad en la Cámara Legislativa claramente han hecho un trabajo el trabajo que les corresponde. Ha llegado el presupuesto nacional para el 2021 algo distinto a lo que nosotros habíamos presentado. Hay que esperar los tiempos necesarios para el veto a ver si el Gobierno Nacional va a vetar o no esto. La verdad es que desconocemos esa instancia. Pero claramente adelantándonos un poco a esta jugada es que realmente o a esta situación realmente la preocupación quizás del Gobernador Gustavo Melella y del equipo un poco era conocer cómo caía esto en la estructura de costos y en las posibilidades de las empresas que están radicadas en la tierra del fuego de poder trasladar al costo lo menos posible o lo mínimo posible este impuesto. Ha habido cuenta de que necesariamente las empresas y la fabricación de estos productos aquí necesitan ser competitivos. Entonces, y también pensando en el consumidor final, de que la gente pueda acceder en el resto del país a estos productos al costo más bajo posible. Así es que, bueno, en ese aspecto estuvimos trabajando, iniciamos esta mesa con Afarte donde ellos también propusieron, habida cuenta de que no son los únicos formadores de precios, son una parte importante del precio, pero no toda. Hay otros actores en esta cadena, actores que están fuera de la provincia, como son distribuidores y, bueno, los retails y todos los puntos de venta y demás, comercializadores. Bueno, también quizás una charla también con ellos para poder trabajar esto como en toda la cadena. ¿Y cómo recibieron por parte de Afarte esta reunión? ¿Qué conclusiones, si sacaron unas conclusiones además de estas que ya me comentó? Sí, bueno, a ver, ellos nos explicaban, no es tan lineal, no es que son 6.55 que se va a aumentar directamente en el costo, va a incidir, pero bueno, van a ser los mayores esfuerzos para poder diluir eso y hacer una ingeniería de costos, digamos, borrar ingeniería de costos para que no influya en forma lineal y totalmente. Este es un trabajo más que hay que hacerlo, que entendemos que necesitamos acompañar a las empresas para que el consumidor final, o sea, esto que no se entienda mal, no es que acompañamos a las empresas solamente por las empresas, sino para que el consumidor final no tenga en el precio un aumento desmedido por esta situación de este nuevo impuesto. Así que hay que esperar a ver si esto se hace realidad y se, digamos, a partir del 2021, si no hay ningún tipo de observación o veto de parte del Gobierno Nacional, y de ser así, digo, de continuar esto así, bueno, ya tenemos iniciada esta mesa incipiente para poder charlar y ver cómo poder acompañar a las empresas y a futuro también, en todo caso, al resto de la cadena.